Saludo a todos los fieles de la Arquidiócesis de Chihuahua. La ocasión de ahora me trae para invitarlos a la Expo Católica 2019, que como saben se llevará a cabo el día sábado 19 y domingo 20 de este mes de enero de 2019. Todos estamos invitados, todos hacemos y vivimos esta experiencia de fe. Porque la Expo Católica no solo quiere dar a conocer la Iglesia, que en realidad todos ya la conocemos, sino quiere darnos oportunidad de enamorarnos más de la Iglesia. Están invitados a participar todos los sacerdotes, el seminario, los diáconos permanentes, las religiosas, los laicos comprometidos, los movimientos, todos los fieles, aún los que poco o nunca han oído de la vida de Jesús y de la vida de la Iglesia. Así pues, los invito a que nos pongamos en oración, a que nos pongamos en sintonía para ir este sábado 19 a la Expo Católica y salir llenos de gozo participando, cualquiera de los dos días, 19, 20 o los dos, participando de los dones que el Señor nos regala a manos llenas. Quiero terminar diciéndoles que la Virgen María va a estar también ahí presente. Ella quiere con su Hijo Jesucristo acogernos como en su casa, en la Iglesia, y así de esa manera vivir la experiencia de vida, de salvación y de paz. Saludo a todos y mis bendiciones para todos ustedes y sus familias.